Hola a todos, bienvenidos ya al último día de la semana, este viernes 19 de mayo de 2023 y vamos a comenzar los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Con una noticia muy positiva, porque es la primera vez que se lanzaría un cohete español y ya está todo preparado. Esta madrugada se ha encendido el motor del primer cohete español a pleno rendimiento durante 5 segundos, 5 eternos segundos completados con éxito. Se ha comprobado todo y ha salido perfectamente. Este ensayo estático es la antesala al vuelo definitivo, el que abrirá la puerta a la aventura espacial española. En su sala de control, la conocida como misión, se vivió algo inédito. Por primera vez se escuchó el tradicional 3-2-1 en nuestro idioma. Miura 1, como se llama este cohete, es el resultado de 12 años de intenso trabajo. En 2011, Raúl Torres y Raúl Verdú, dos jóvenes universitarios de Elche, soñaban con construir su propio cohete. La gran aventura de sus vidas, la que podría conseguir que España acceda por primera vez al espacio. Ahora están a un paso más cerca de completar la misión de sus sueños. En cuanto al lanzamiento, se hará público 24 horas antes por cuestiones de seguridad y se realizará desde Huelva antes de final de este mes de mayo. Pues lo dicho, de España al espacio, como no podía ser menos. Nosotros vamos ya con las noticias de la actualidad de hoy, que pasan por las bibliotecas municipales, que se han notado de nuevos libros. El Ayuntamiento de Mogán ha adquirido 277 nuevos ejemplares gracias a los fondos procedentes de los Next Generation Europeo. El Ayuntamiento de Mogán ha adquirido recientemente 277 nuevos libros para las dos bibliotecas municipales con una subvención de 4.607,2 euros concedida por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canaria en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Cultura y Deportes financiado por la Unión Europea Next Generation. La Biblioteca Municipal de Arguineguín cuenta ya con 137 de los nuevos ejemplares y la de Mogán Casco con otros 140. Entre estos se encuentran títulos infantiles, juveniles y adultos publicados recientemente, siendo algunos en formato de lectura fácil para personas con dificultades de comprensión lectora y de letra grande para las que tienen dificultad visual. En el municipio se encuentran dos bibliotecas municipales. La Biblioteca Municipal de Arguineguín situada en el Complejo Deportivo David Jiménez Silva con horario de apertura de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 9 a 2. El teléfono de contacto es 928 15 8800 ext. 6128. Por otro lado está la Biblioteca Municipal de Mogán que encontramos en la avenida de la Constitución número 26 del Casco Histórico. Su horario de apertura al público son los lunes y miércoles de 4 de la tarde a 9 de la noche, los martes y jueves de 9 a 12 y de 4 a 9 y los viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El teléfono de contacto es el 928 15 8800 ext. 1191. Las Bibliotecas Municipales de Mogán han recibido una subvención directa a través de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Esta subvención es una cantidad de 4.607,02 euros que hemos repartido a partes iguales entre la Biblioteca Municipal de Mogán Casco y la Biblioteca Municipal de Arguineguín, comprando un total de 277 libros, 140 para la Biblioteca de Mogán Casco y 137 para la Biblioteca de Arguineguín. Esta subvención está dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation. Las bibliotecas han recibido numerosas novedades, sobre todo literatura de novelas fantásticas, novelas históricas, novelas románticas, que son el tipo de literatura más leída ahora mismo en nuestras bibliotecas, así como también literatura infantil y juvenil. Y también cabe destacar que hemos traído muchos fondos de lectura fácil para facilitarla. Este proyecto tiene el objetivo principal de aumentar el índice de lectura en España y por eso animamos a todos nuestros usuarios a que vengan a nuestros centros, a que sanquen todos los libros que tenemos aquí para ellos, que son todo novedades del año 2023 y 2022. Y nada, finalizar animándolos a que compartan con nosotros esta experiencia de la lectura. Este fin de semana tampoco nos toca aburrirnos. Hoy comienzan las fiestas de Motor Grande en honor a María Auxiliadora. Serán cinco días, casi una semana de puro entretenimiento y diversión. En la tarde de hoy comienzan las fiestas de María Auxiliadora en Motor Grande a las 7 de la tarde con hinchables y minidisco. A continuación tendrá lugar la noche de humor con Saúl Romero y el Landi. Para finalizar, a partir de las 11 habrá verbena con el grupo Leyenda Joven. Mañana sábado a las 11 de la mañana volverán las actividades para los niños y a las 7 de la tarde dará comienzo la romería ofrenda en honor a María Auxiliadora, cuyo recorrido comenzará este año desde la rotonda del túnel de salida de la autopista Puerto Rico y continuará por la calle Madrid. Una vez finalizado empezará la verbena con DJ Samito, Paco Guedes y orquesta Star Music y cuando llegue la medianoche las personas asistentes podrán disfrutar de la exhibición de fuegos artificiales. A las 11 de la mañana del domingo habrá fiesta infantil de la espuma y a las 2 de la tarde la verbena de Solajera con Geray Socorro y Alberto Deni. El lunes día 22 a partir de las 6 de la tarde se festejará el Día del Niño con diversas actividades infantiles como hinchables, pintacaras, globoflexia, personajes infantiles, música, roscas y algodón de azúcar. A las 8 de la noche se celebrará el espectáculo de títeres, el mirlado despistado de la compañía Titiriclán. La fiesta seguirá el martes y miércoles cuando lleguen a su fin. Se presentan con mucha alegría e ilusión, ganas de volver otra vez a la historia esta de celebrar María Auxiliadora 2023 y nada, en breve día 19 al 24 pues serán los eventos y festejos correspondientes a la fiesta de este año. Volveremos a tener nuestra romería que el año pasado por la situación que veníamos saliendo no se puede realizar, es a las 7 de la tarde, la salida es en la rotonda de la unión de la autovía con la salida del túnel a Puerto Rico y terminaremos en la plaza Agustín López Álamos donde será la ofrenda a María Auxiliadora y actuarán los grupos que acompañan a las carretas. Como no, el día de la Virgen que es el día 24 a las 7 de la tarde tendremos la misa procesión que el trayecto será el mismo en la iglesia antigua de Motor Grande, la ermita y terminaremos como una cosa nueva, un acto nuevo, terminaremos con una obra de teatro que se han ofrecido y estrenan espectáculo el Club de Teatro San Antonio y con eso pues daremos finalizada la fiesta de María Auxiliadora 2023. Pues les invito a todos los moganeros y vecinos de otros municipios que quieran compartir con nosotros estos 6 días les recuerdo que desde el 19 de mayo al 24 de mayo estaremos aquí con los brazos abiertos para cualquiera que quiera venir a pasar un rato bueno con nosotros, aquí estamos. Y continuamos con muy buenas noticias en cuanto al turismo en las islas, sobre todo en Gran Canaria que desde 2019 se ha incrementado el gasto turístico en un 45%, algo que supone que cada turista por persona ha gastado una media de 173 euros al día en la isla. El gasto medio del turista en Gran Canaria ha aumentado un 45% respecto al año 2019 al pasar el gasto total por cliente de 1.059 euros en el primer trimestre del 2019 a los 1.534 euros actuales y el gasto diario de 126,76 a 172,83 euros. El consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, ha explicado en un comunicado que la recuperación del sector turístico en la isla continúa su línea ascendente impulsada en el presente ejercicio por la reactivación de los mercados alemanes y nórdicos. Las cifras de gasto del cliente turístico de Gran Canaria durante el primer trimestre de 2023, según recoge el Instituto Canario de Estadística, se han incrementado un 47,75% respecto al primer trimestre de 2022, un 44,5% respecto al de 2019. Este es el tercer mejor año en la serie histórica del turismo en Gran Canaria. La facturación que más crece porcentualmente es la que corresponde al alojamiento, seguido por el transporte nacional e internacional, ya que las aerolíneas han incrementado los precios para viajar a Canarias con motivo de la inflación y la amenaza de crisis energética. El valor absoluto de facturación en este campo ha pasado de 284.257 euros en 2019 a 511.146 euros en la actualidad. Mientras, en lo relativo al alojamiento, los ingresos ascienden a 666.270 euros frente a los 284.257 euros de hace cuatro años. Pues bueno, afortunadamente parece que nos vamos recuperando después de esta fatídica pandemia que nos dejó prácticamente en una crisis turística. Y vamos ahora con las noticias electorales. Ayer les contábamos que concluía el plazo para poder solicitar el voto por correo. Pues bien, ahora tocaría depositar el voto en las oficinas de correo, algo que la Junta Electoral Central ha comunicado hoy que ampliará en un día, concretamente hasta el 25 de mayo, el plazo para poder votar. Las elecciones autonómicas y municipales del 28M ya están al caer. Los ciudadanos tenemos una importante cita con las urnas para decidir quién gobernará nuestros ayuntamientos y comunidades autónomas. El plazo para solicitar el voto por correo está ya cerrado. Si no lo han podido hacer o se les ha pasado, no les quedará más remedio que acudir a vuestros colegios electorales a depositar en persona su voto. El siguiente plazo al que nos enfrentamos los votantes es el de enviar el voto. Inicialmente estaba previsto para finalizar el miércoles 24, pero Correos acaba de publicar que se amplía el plazo hasta el jueves día 25 de mayo. A tan solo cuatro días antes de la jornada de los comicios, finaliza el plazo para depositar el voto por correos, tal y como especifica la página web de Correos. Las oficinas de Correos tendrán el horario habitual, eso no se modifica. El procedimiento es simple, coger la documentación electoral que se les ha enviado de manera previa al domicilio que se hubiera indicado, introducir el voto en el sobre correspondiente a cada una de las dos elecciones y una vez hecho habrá que meterlo todo en el sobre en el que está escrita la dirección de la mesa electoral junto al certificado de inscripción en el censo. Y no se olviden, no deben insertar el DNI ni ningún otro tipo de documento identificativo en el sobre o de lo contrario el voto será considerado nulo. Además recuerden que no es posible cambiar el voto presencial si han solicitado la modalidad por correo y la solicitud ya ha sido aceptada. Y ahora demos paso a nuestra compañera Maya Acevedo que nos contará toda la actualidad nacional y regional. Muchas gracias compañero. Los graduados sociales ven preocupantes el deterioro de los servicios de la seguridad social. Los graduados sociales de Gran Canaria y Fuerteventura han reclamado este jueves a través de su colegio oficial una mejor atención de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social, tanto para los profesionales como para la ciudadanía, ante el preocupante deterioro de los servicios que presta este organismo estatal en las islas. En un comunicado, el Colegio de los Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura recuerda que durante la pandemia este colectivo profesional asumió un compromiso con la sociedad, asumiendo ante una situación cambiante y de incertidumbre tantos procesos y novedades que permitieran la continuidad del sistema y garantizando el sustento de tantas familias con la tramitación de los famosos ERTE. Educación exonera del pago del abau a los alumnados con menos recursos. La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias las instrucciones para eximir del pago de la tasa de la evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad en el curso 2022-2023 al alumnado de familias con pocos recursos. Como en cursos anteriores, la medida está destinada al estudiantado de segundo curso de bachillerato, así como el de ciclos formativos de grado superior de formación profesional, de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño y de enseñanzas deportivas que acrediten no superar los umbrales económicos establecidos. Wailing operará 43 rutas con Canarias en verano, 12 de ellas serán internacionales. La compañía aérea Wailing del grupo IAG ha anunciado que en la temporada de verano va a operar 43 rutas con Canarias, de las cuales 12 son con destinos internacionales. Serán 9 rutas con Lanzarote, 6 con Fuerteventura, 13 con Tenerife, 2 con La Palma y 12 con Gran Canaria, 12 de ellas a destinos internacionales. Ha informado la aerolínea, que además incrementará sus frecuencias en 14 rutas. En el caso de Tenerife, la aerolínea operará con Lisboa, París-Orly, Londres-Gadwick, Barcelona, Málaga, Alicante, Bilbao, Granada, Oviedo, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia y Zaragoza. Mientras que en Gran Canaria unirá con Londres-Gadwick, Copenhagen, París-Charles de Gaulle, Barcelona, Málaga, Alicante, Bilbao, Granada, Oviedo, Sevilla, Valencia y Santiago de Compostela. Fallece el contratenor gran canario José Antonio Betancourt. El contratenor gran canario José Antonio Betancourt-Plaseres ha fallecido este jueves, 18 de mayo, en Las Palmas de Gran Canaria. El cantante lírico, reconocido a nivel internacional y nacional, protagonizó numerosas producciones de ópera y recitales, siendo una de las más destacadas Farinelli, en la que interpretaba a uno de los castrati más famosos de la historia de la música, papel que consagró su carrera. Betancourt era uno de los pocos contratenores que hay en España, ya que son voces muy difíciles de encontrar en el mundo lírico. Comenzó formándose en la escalonía San Marcial y después siguió sus estudios en Madrid, en el Conservatorio Superior de Música Reina Sofía. La música nacional y regional está de luto por la pérdida de una voz única y de un compañero respetado y admirado. En los deportes, según declaraciones de Sandro Ramírez, vine aquí para ascender, estamos muy cerca, falta muy poco. El futbolista de la UD, Sandro Ramírez, manifestó este jueves que decidió fichar por el equipo de su vida para ascender y están muy cerca de conseguirlo, aunque falta un poco. A dos jornadas para el final de la Liga Smart Bank en las que dependen de sí mismos. De cara al choque del sábado en el Estadio Cartagonova, Sandro apuesta por corregir los errores del partido anterior ante el Villarreal B y ser agresivos en las dos áreas, ser nosotros mismos, porque, si consiguen eso, no tendremos problemas para traernos los tres puntos, declaró. El Ariete Amarillo considera que el capitán Jonathan Viera, también lastrado por los problemas físicos, tiene que jugar siempre, porque, aún estando al 50%, sigue siendo el mejor jugador de la categoría. Cartagonova puede dictar sentencia. Después de nueve meses de competición, la UD está más cerca que nunca de estar la próxima temporada en Primera División. Los Amarillos se enfrentarán este sábado a las cinco y media hora canaria al FC, en Cartagonova, con la ilusión de celebrar el ascenso, a falta de una jornada, a la primera categoría del fútbol nacional. Algo para lo que el equipo que lidera García Pimienta lleva peleando desde que se inició el curso 22-23, estando en todo momento, exceptuando en la primera jornada, en las seis primeras plazas de la tabla clasificatoria. Pero para que el ascenso a Primera se produzca, el conjunto gran canario tendrá que, en primer lugar, lograr el triunfo ante el equipo de Luis Carrión. Momento ya para conocer esos vídeos que tanto furor causan en las redes sociales, con nuestra sección Visto en Redes. Un talento sobrenatural el que tiene esta chica y el que ha dejado boquiabierto a todos los internautas. Está pintando a la vez seis retratos. Pero lo curioso, quizás lo más llamativo, es que dos de ellos los hace con los pies, a la misma vez que pinta otros cuatro con los brazos. Díganme si esto no es una hazaña del otro mundo. Y ahora fíjense en este limpiacristales que aprovecha su trabajo para dibujar en los escaparates divertidas figuras casi perfectas. Corazones o logos de conocidos coches se están entre sus obras de arte. Una manera sin lugar a dudas de pasar el trabajo de una forma amena. Pues hasta aquí ha llegado toda la actualidad por hoy, último día de la semana. Como siempre, les esperamos la semana que viene con más noticias. Hasta entonces, sean felices, buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!